Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books su canal de horror y ciencia ficción, en esta ocasión ya tuvimos la reseña de fundación ya tuvimos los consejos de cómo leer la fundación pero ahora vamos a ver cuál es mi opinión de los primeros dos episodios que sacó Apple TV Plus de su serie fundación que adapta esta increíble trilogía aunque como dije en mi vídeo solamente nos vamos a enfocar en el primer libro porque es el primero que va a adaptar, no va a adaptar ni el segundo ni el tercero hasta ahí mira lo vamos a dejar, nos vamos a mantener digamos al margen no va a pasar nada, todo está perfecto, ahí lo dejamos bueno la fundación es una novela muy muy dura, es ciencia ficción dura de esas que tienen un chingo de datos científicos un chingo de cosas que mira que ni al caso que... bueno no que ni al caso sino que tú luego no estás con cara de ¿qué? ¿qué es esto? ¿qué estoy leyendo? ¿what? así estás y siento que la misma fundación se presta para eso, creo que el mismo Isaac Asimov dio bases para que tú escribas un guioncillo de esto lo básiquillo ¿no? de que pues esto vamos a hacer, el conflicto, qué pasa, que ya no sé qué pero cuando se metan los conflictos políticos, putísima, está cañón está cañón para creo que un guionista hacer una adaptación de este aunque la tiene entre comillas fácil ¿no? o sea no es fácil pero es, sí está ahí, sí se puede sacar primer capítulo, pues tenemos una buena adaptación del primer cuento que es Los Psicohistoriadores es muy buena esa adaptación, me gustó bastante creo que adapta perfectamente toda esa parte de cuando está Gal Garnik o Gal Garnik me acuerdo muy bien, llega al planeta Trantor donde está todo, el imperio galáctico donde todos están ahí en una armonía bonita, todo está en orden pues está en una dinastía, obviamente aquí le agregan más cosas como cultura incluso vi razas alienígenas pero no sé si de plano lo agregaron así bien pero hay algo que me di cuenta y es que agregaron ese concepto de clonación yo me quedé de ok, clonación, aquí no está la clonación, nomás te estoy diciendo estoy diciendo lo que sé de la primera, no hay clonación nunca mencionan que el emperador estuvo clonado también pues tiene un complejo, un complejo régimen y además se nota mucho además también como esas razas que son Anecronte y Terpis que son esas razas, bueno esos planetas que estaban en conflicto aparece ese conflicto y me agrado bastante que aparezca porque eso será muy importante en el futuro de la saga y que nos va a traer unas grandes historias después yo creo que la primera parte, el primer cuento es muy bueno porque ya te muestra el conflicto incluso la parte del juicio que le hacen a Harry Seldon y a Gal Dornik que obviamente ganan para hacer la fundación lo vi bien, muy bien adaptado, lo hicieron bien le agregaron una que otra cosilla ya como una conspiración donde que pues hace esto o ponemos trampitas para que callen y ahora sí los mandemos a la horca o matarlos o sea está bien, me gustó está bien ese elemento que pusieron la tecnología, wow, está muy buena el emperador es muy frío muy duro, muy calculador pero es diferente la forma en la que ayuda después a la fundación ¿por qué? porque aquí lo que me gustó fue que agregaron un elemento de terrorismo está muy bien hecho y creo que lo hicieron bien para que ahora sí representar ese momento de que güey, el tiempo de barbarie ya viene de que ya está a punto de cavarse toda esta dinastía del imperio y toda esa cosa está bien y además de eso demuestra que Harry Seldon tenía razón pero, 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 pero la forma en la que el mismo emperador lo ve lo hace ver es muy de que ay mira te voy a matar ay ya sí dime una razón para que no te mate ah pues esto, esto, ah ok pues te mato lo mandan a matar y luego ay no sabes qué mira al final sí ¿y yo de qué? neta neta o sea no hubo construcción fue como muy así instantáneo fue como de güey es que no si vas a hacer que el emperador aceptó la fundación pone que pues se puso a pensar a meditar lo que el ataque que hubo lo hizo a meditar incluso mucho más que sí le dio miedo que su dinastía se acabara porque obviamente un emperador es un poco egoísta pero no me gustó esa parte esa parte sí dije ay ya en lo demás está bien adaptaron bien el primer cuento está muy bien me gustó el primer capítulo empieza muy bien pero llegamos al segundo el segundo no tiene nada pero nada nada que ver con la fundación es relleno puro no te interesa nada de los conflictos que hay literal lo único que se salva es Harry Seldon y spoiler así que si no quieres escuchar lo que voy a decir va a haber un spoiler acá ten cuidado voy a poner el minuto a minuto a donde acabo y ahí ponle para que no escuches esto muere Harry Seldon lo asesinan ¿por qué? no tengo idea así no muere Harry Seldon en la novela Harry Seldon nunca muere así no entiendo por qué sacrificaron a un personaje tan importante de esa magnitud que obviamente entiendo que es muy tiene su función y que a lo mejor ya acabó su función entre comillas pero no se me hizo correcto la forma en la que lo hicieron fue muy repentina el personaje fue muy desperdiciado pudo haber dado mucho más incluso pudieron haberla aprovechado en ese capítulo pero no no lo aprovecharon y lo hicieron así de que ay ya matenlo pum y luego el principal y el personaje principal escapa y es como de wey o sea ¿qué pedo? ¿qué es esto? no manches no tiene nada que ver esto yo estaba muy encabronado salí muy encabronado no me gustó la verdad puedo decirles que la serie solamente tiene la sorbita del 10% de la novela no tiene nada más ¿es una decepción? no no ni tanto tal vez si me enojó porque no estaba adaptado muy muy al 100 obviamente sé que no va a estar bien adaptado pero también entiende que al ser una novela que está en un o está hasta establecida no puedes venir y quitar todo lo que ya había construido el escritor si quieres cambiar algo o agregar algo está perfecto pero no cambies el rumbo de la historia todo eso fue innecesario no tenía ni un sentido que hicieran eso yo creo que no sé qué planes tenga el escritor no sé qué planes tenga pero no me gustó fue malo fue muy malo estuvo horrible ese segundo capítulo ahora apartado técnico se nota un chingo que Apple TV Plus dijo mira aquí está corazón te mando todos los billetes que quieras te pongo un chequito así en blanco para que mira tú pongas la cantidad y ahí te pongo el dinero pero no manches está muy bien hecha los efectos están muy bien construidos el vestuario la producción la iluminación nombre todo hasta incluso creo que se nota que pensaron mucho en cómo hacer razas alienígenas o cómo hacer cultura alienígena hacer como su doom digámoslo así pero hay algo que no me gustó también y es que las culturas que muestran no están bien establecidas siento que fue como ah esto 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 pum y ya y no se explica incluso lo explican pero como que dices ¿qué? no entendí ni madres pero ya cuando empiezas a ver las demás y ves las razas y todo lo demás es como de ok puede funcionar ok puede funcionar pero está bien pero es confuso pero también puedo mencionar que el intro de la serie está muy chingón está bien hecho se nota que sí le derramaron un chingo de billetes a esta serie ¿va a estar buena? no lo sé ya decepcionado salí con solamente el segundo capítulo no sé qué vaya a pasar en el tercero en el cuarto en el quinto en el sexto y en el décimo literal yo siento que debieron haber hecho como el libro cinco capítulos y listo así adaptaban bien la novela siento yo si querían agregar rellenito bueno dices bueno va un sexto capítulo pero diez episodios se me hace bastante ya ni la historia de Lizzie creo que Lizzie fueron como seis siete ocho capítulos y estuvo bien estuvo muy bien adaptado y esto tengo miedo tengo miedo la verdad y si salgo muy encabronado cuando termine la serie la neta lo voy a estar diciendo en este en el video pero bueno esa es mi opinión y ahora es su turno quiero que me digan en los comentarios si ya vieron la serie y si no la han visto qué esperan si si tienen alguna perspectiva y si ya la vieron pues díganme qué les pareció yo aquí estoy para escucharlos y pónganme sus opiniones me encanta escuchar sus opiniones me gusta decir si me dicen no me gustó si me gustó por esta razón que no por esto que tal esto pudieron haber hecho esto y así pero bueno ahora si nos despedimos cuídense mucho mi nombre es Cheryl Candleboy Meets Books para ustedes y espero les guste este video bye bye i è y i